Buenas tardes, soy Daniel Stuhlin. Recientemente, YouTube prohibió la visualización de una película rusa sobre el comercio de Estados Unidos con Alemania nazi y el papel de Estados Unidos y Gran Britania y la formación de Alemania de Hitler. La película de Andrei Medvedev, La gran guerra desconocida, programada para coincidir con el aniversario de la victoria en la gran guerra patriótica, no está disponible para su visualización en YouTube. Cuando intenta seguir el enlace, aparece un mensaje. Este contenido, según los miembros de la comunidad de YouTube, contiene material que puede intimidar o escandalizar a algunos usuarios. La película habla sobre el papel de las corporaciones y los políticos estadounidenses y británicos que ayudaron y apoyaron a Egipto y financiaron el Tercer Reich y lo empujaron a la guerra con la Unión Soviética. Recordemos que en los años 80 del siglo XX en Estados Unidos se publicó un libro titulado Trade with the Enemy, tratado con el enemigo, en el que el autor Charles Hazel habla en detalle sobre los vínculos de las corporaciones estadounidenses con la Alemania nazi desde la época de la llegada de Hitler al poder hasta el fin del Tercer Reich en 1945. Entre ellos se encuentran Standard Oil de la familia Rockefeller, Ford Company, Coca-Cola, Hugo Boss y muchas otras empresas. La semana pasada, Facebook ha impuesto las restricciones a una película basada en materiales del FSB de Rusia que ahondaba en los beneficios económicos fantasmagóricos a favor de las grandes empresas estadounidenses y británicas de los trabajos en los campos de concentración nazi, sobre todo, coste de los judíos. Unas semanas antes, bañaron la película Crimea, Camino a la Patria. El director de la película, Andrei Konjanov, dijo que esto se hiciera antes del aniversario de la reunificación de la península con Rusia. El 15 de marzo, YouTube restringió el acceso a la película sobre la batalla de Rhev, 500 días en llamas, lo que parece especialmente cínico ya que la película muestra el camino de los soldados soviéticos que pagaron con su vida por millones la victoria sobre el fascismo. El Big Tech estadounidense de forma miniciosamente se apropia de la historia de la realidad alternativa actuando como el notorio Ministerio de la Verdad de la novela de George Orwell de 1984. En esta nueva realidad del nazismo alemán fue derrotado por Estados Unidos junto con Gran Británia. La URSS los ayudó levemente o incluso estuvo apoyando a Hitler. Detrás de escena, por un lado, hay gigantescos sacrificios hechos por el pueblo soviético en el altar de la victoria sobre el nazismo. Millones de muertos, territorios arrasados, ocupados por los alemanes, devastación, hambruna, el bloqueo del enigrado y mucho, mucho más. Y por otro lado, de la conciencia histórica, según la política de Big Tech, cabe deducir que fue de la mano de los anglosajones que se levantó la bestia alemana para una campaña hacia el este, es decir, contra Rusia. Pregunto, ¿no fue el acuerdo de Múnich que entregó Checoslovaquia a Hitler construido con la participación activa de los británicos? ¿No fue por sugerencia de Inglaterra que se permitió a los alemanes reconstruir una armada y aumentar en varias veces el número de sus fuerzas terrestres? Los mismos Estados Unidos, como muchos otros países occidentales, no solo comerciaron con la Alemania de Egipto, sino que tuvo lugar la integración más cercana de los clanes de élites alemanes estadounidenses. Los mismos Bush, Cruptism y muchos otros. ¿No fueron los famosos hermanos Dulles a Alemania para estudiar el modus operandi de la Gestapo? Han ido y lo han estudiado y luego le aplicaron lo que aprendieron en casa. ¿Y no recibió la leyenda de la industria automotriz Henry Ford, un famoso antisemita, premios de manos de los más altos líderes nazis? No encuentro esta información en la página web de la Ford Motor Company. En 1938 Ford recibió el premio más alto del Tercer Reich para extranjeros, la Orden del Mérito de Águila Alemana. Y después de todo, ¿quién protegió a la cúpula del partido nazi y la SS después de la guerra? Bueno, en primer lugar, sobre todo Estados Unidos, con qué fin fácil para luchar contra la URSS en el estallido de la Guerra Fría. Entonces, resulta que Estados Unidos no es el faro de democracia como algunos aún se imaginan, sino el cuarto Reich nazi más natural bajo las barras de estrellas, que ya ha superado tanto a Mussolini como a Hitler en su alcance. Solo que ahora no están quemando libros como en Alemania en la década de 1930, sino bloqueando a todos los disidentes en Twitter, en Facebook, en YouTube, etc. Esto se llama democracia, es decir, el gobierno totalitario del partido demócrata de Estados Unidos. Y para terminar, la última locura de esta dictadura del pensamiento nos lleva a la Universidad de Oxford su diatriba sobre la hegemonía blanca en la música clásica, que sobre el delirio febril de los nuevos partidarios del racismo anti-blanco, el brote de una nueva Inquisición que están tratando de imponer a la sociedad moderna. Y en este caso se puede hablar de hegemonía blanca en el campo de los descubrimientos geográficos, porque los negros no los hicieron. O en el campo de las advenciones técnicas, desde las armas hasta la electricidad. En el campo de literatura, desde Shakespeare, Bacon, Shelley, Tolstoy, Nabokov, Borges, hasta Albert Camus y Hemingway. O en la pintura mundial, generalmente hay un predominio de los blancos. Bueno, según la lógica retorcida de los nazi oxfordianos, Leonardo da Vinci era racista, igual que Veronese y Michelangelo, sobre todo por su color de pie. Hablar de hegemonía blanca en la cultura mundial carece por completo de significado, porque no se pueden atribuir los logros de los blancos a otras razas sin destruir la cultura como tal. Como nadie atribue a los blancos los logros de las civilizaciones chinas o japonesas o árabes, no existe hegemonía blanca en la cultura mundial. Lo que sí que hay son nuevos fanáticos obsesionados con la corrección o correcteza política que invaden la herencia cultural de la humanidad. Soy Daniel Stulin, muchas gracias y hasta el lunes de la semana próxima.